Gracias, Señor, por este día tan bendito, por ofrecernos tu gran hospitalidad. Gracias, Señor, por las hermanas del asilo, por esta obra que hoy se hace realidad. El cielo entero se ha volcado y Jesucristo es esa roca que sustenta nuestro hogar. Él nos levanta cada día, es nuestro alivio, nuestro Señor. Él es la piedra angular. Hoy celebramos que han comenzado las obras. La nueva casa pronto van a edificar. Pero la madre de los más desamparados ya comenzó la obra mucho tiempo atrás. Ella es la puerta de la casa y la ventana por donde entra la dulzura y santidad de tantas almas que se entregan voluntarias para cuidar de los ancianos, que se van. Vienen y van hacia la casa más hermosa. Aquí reciben amor y misericordia dentro del traje de la gran debilidad. Mientras la Virgen los acuna como niños, como Santa Teresa de Jornet e Ibarz, que descubrió su vocación en dar la vida por los mayores. Nunca los dejó de amar. Hoy en Villena escribimos en la historia en este libro de la vida en gratuidad que la esperanza sigue viva y el asilo es un ejemplo de perfecta caridad. Por eso te rezamos, Padre, y te pedimos que envíes tu espíritu de paz y de humildad. Que nos bendigas y la casa que sustentas y la que pronto empezarás a levantar. Sea el hogar de cuantos buscamos a Cristo, el cielo abierto bajo un techo sin igual. Él es la roca, el más sólido cimiento. Seamos todos piedras vivas para amar.